Este sábado, las ves en las reuniones, en las cenas familiares, en el café, vestidas con licra. Si te respetas y te amas, por consecuencia siempre estás velando por tu bienestar. Pueden tener una opción para seguir estando cómodos, pero también sofisticados. Tú una educación, tu marido otra. Juntos, ¿qué decisión vamos a tomar? Mujeres desde la raíz, 12 del día, por Azteca 7.